La Liga Endesa, don Eddard Joey Vicedo, una placa para él. Le picamos la capitana, esto va de categoría, y la capitana del equipo de Liga Femenina 2, que llegó en julio de la cantera en México, y con la dontería lleva casi 13 años vistiendo nuestra camiseta. Tenemos también al máximo anotador, que se dice pronto, de la Liga Endesa, Darío Brizuela, que llegó aquí en categoría junio. Y luego con nosotros, a un señor, a un caballero, que a lo mejor a vosotros no os suena, os podéis hablar más a los entrenadores, a los papás que están en la grata. Vamos a decir, los datos de él, es una leyenda de este club, pero del balcesto español en general. Fue capitán durante muchísimos años, fue campeón de Copa, que sabéis, los títulos aquí no es algo habitual. Él ha ganado dos veces la Copa con estudiantes, ha sido internacional con España, ha pasado por todas las categorías de la cantera, es el jugador que más veces ha vestido la cantera, con la miseta del Estu, 610 partidos. Pero antes de enseñarles, vamos a enseñaros cómo ocupar. Aquí lo tenemos con nosotros, aquí vamos a Pauza, Nacho Pauza. Si podéis subir por la cortina, me queda un poquillo fea, ¿no? Y bueno, sentaros todos, por favor. Bueno, vamos a... Nacho está un poco malucho, vamos a disculparme lo primero. Y bueno, cuando estabais en la cantera, os imaginabais que llegaríais al primer equipo, no sé quién quiere empezar. Hola a todos. Hola. Hola, jugadores. Hola. ¿Entrenadores? Hola. ¿Padres? Hola. Bueno, porque todos somos estudiantes, ¿eh? Jugadores, padres y entrenadores. Bueno, a la pregunta ya no me acuerdo. Vamos a ver. Bueno, os imagináis. ¿Quién quiere llegar aquí al primer equipo? A ver, ¿quién? Todos, ¿no? Pues claro. Claro que no lo imaginamos. Porque todos tenemos que querer llegar al primer equipo. Para eso estamos aquí. Pues claro que no lo imaginábamos, ¿o no? Claro. Luego ya llegarás, ¿o no? Pero siempre hay que imaginarse que uno va a llegar al primer equipo. Para eso estamos aquí. Y bueno, a ver, para seguir con lo que decía Nacho, es... O sea, al final venimos a seguir para disfrutar y aprender. Pero bueno, hay que ser ambiciosos en la vida, con todo lo que se haga. Y como decía Nacho, todos tenemos que creer que podemos llegar. Y de esa manera nosotros lo damos al máximo. Así que yo me uno a la respuesta de Nacho de que cuando llegué aquí con 16 años, también mi ilusión era llegar al primer equipo. Y pues trabajé para ello. Y por muchas razones que se dieron, al final... Al final... Al final hay que llegar al primer equipo, vaya. El máximo anotador. Bueno, yo comparto un poco también lo de Darío y Nacho. Y bueno, al final, pues... Al sumarle todo eso, pues el trabajo, las ganas, ¿no? El querer continuar cuando parece que no se va a poder conseguir, ¿no? Esa desmotivación, ¿no? Pues ahí seguir ahí luchando para al final conseguirlo, ¿no? Que si no se llega, pues por ser por otra cosa, pero no se por intentarlo. Bueno, hola. Obviamente también soñaba con llegar al primer equipo. Y trabajando, siendo ambiciosa, pues se llega. Y si no se llega, como dice Edgar, por lo menos se disfruta el camino. Así que sí, también soñaba con llegar al primer equipo. Vosotros habéis visto que gastéis todos al primer equipo. Estáis en él, Nacho, estuvo muchísimos años. Pero seguro que habéis visto a mucha gente que parecía muy buena, incluso mejor que podíais ser vosotros, que se quedó por el camino, ¿no? ¿Algún ejemplo? ¿Por qué pensáis que vosotros llegasteis y yo no? ¿Quién abre esto? ¿Quién se atreve? Venga, Capitán. Bueno, obviamente ves a gente que no llega al primer equipo. No voy a dar nombres, porque no sea necesario. Y creo que no se llega, pues, o bien por mala suerte, por lesiones y demás. O bien por la cabeza. Que al final creo que lo más importante, aparte de ser ambicioso, es ser humilde y trabajar, simplemente. Bueno, yo también comparto eso con Mariana, pero a lo mejor también le sumaría el estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Bueno, yo creo que ese golpecillo de suerte, también de aprovechar la oportunidad, como es Nacho, es el que ayuda a poder llegar. Bueno, aquí lo que se trataba es, para llegar a jugar el primer equipo, no solo hace falta talento, o que se le dé a uno muy bien el baloncesto. Es que uno tiene que gustarle mucho el baloncesto, porque los entrenamientos en general, pues, son muy duros y todos vosotros sois iguales que nosotros. Recordamos también, os acordáis vosotros que pasáis a lo mejor momentos, pues, que no os entran los tiros o no os salen los partidos como vosotros querríais. Pero a base de entrenar, vuelve uno a jugar bien y vuelve mucho, vuelve a mejorar bastante. Y esas son las cosas que van pasando año tras año, año tras año, año tras año, y siempre hay que estar en los entrenamientos, concentrado y preparado para los partidos. Y pasaremos malos momentos y pasaremos buenos momentos. Por eso muchos jugadores, a veces, pues, que apuntaban maneras, se han quedado mejor en el camino. Lo más importante, que te guste mucho el baloncesto. Ya veo. Después de nuestros comentarios, tampoco puedo añadir demasiado. Simplemente hacer hincapié a lo que decía Edgar, porque Edgar y yo llevamos con 2.8 años ya. Y hay muchas veces que el camino que tomas no es el que deseas. Edgar y yo tuvimos que emigrar a Huesca un año y no tuvimos el camino que a lo mejor deseábamos para llegar al primer equipo. Y es eso, es ser persistente y trabajador. Edgar y yo fuimos a Huesca con la ilusión de algún día poder volver. Y así lo hicimos hace ya 3 o 4 años, ¿no? Hace 4 años y, bueno, a día de hoy estamos los dos en el primer equipo y yo creo que la clave fue esa. Asumir esa salida como una nueva oportunidad de llegar al primer equipo. Y trabajamos mucho, muchos malos momentos, seguro que te acuerdas. Y, bueno, a día de hoy estamos disfrutando todo ese trabajo que queremos. En la mentalidad de los entrenamientos, en vuestra mentalidad, en la mentalidad de un jugador que se está formando, ¿qué es más importante? El entrenamiento, el día de partido, el día de partido sería el premio del entrenamiento. ¿Cuál sería ese papel? Bueno, a todos nos gusta jugar, ¿no? El fin de semana. Claro. Claro. Sí. Pero para jugar el fin de semana bien hay que entrenar, ¿no? Y también nos gusta entrenar. Los entrenamientos son divertidos, ¿o no son divertidos? Sí. Bueno, si no son muy divertidos se lo podéis decir a vuestro entrenador. ¿Eh, entrenadores? Es muy divertido. Los entrenamientos, por favor, siempre divertidos. Ah, sí, el día de día novia. Pues, a mí me gustaba tanto jugar el fin de semana como entrenar entre semana. Hay que disfrutar de los dos. Y luego, si un día ganas, estupendo. Y si pierdes, a entrenar más fuerte para el siguiente partido, jugar mejor e intentar ganar. Eso es lo que hay que hacer. También he estado en otro club, unos estudiantes, que no teníamos tantas utilidades como aquí. Sí, eso me hizo ser tan exigente conmigo mismo. Bueno, lo que estoy de acuerdo es lo que se me lo toma muy en serio el entrenamiento. Yo sí, pero hay que hacerlo así, ¿no? Yo también tengo esa filosofía de, para mí, se juega como se entrena. Entonces, para mí, el venir aquí y estar dos, tres horas y irme a mi casa, parece que la sensación de que no he hecho nada, para mí es un día perdido, ¿no? Entonces, por eso también viene bien tener a gente como Darío que te exige, ¿no? El día a día, el dar el 100%. Entonces, esa es para mí la clave, ¿no? Tener todos los días a tope y al final, tú como entrenes, al final vas a llegar a jugar. Entonces, para mí esa es una de las claves. Bueno, para mí, creo que lo más importante también, como dice Nacho, es pasármelo bien. También hay que ser exigente, obviamente, pero pasártelo bien es importante para engancharte y para disfrutar y venir con ganas a entrenar y demás. Y más o menos eso, pasarlo bien y ser exigentes. Pero creo que cabe ese pasarlo bien en ser exigentes y poco más. Muy bien. En algún momento, en vuestra trayectoria de información, por cantera, alguien nos dijo, oye, esto no lo doy yo, mejor dedícate a otra cosa, y si os pasó eso, ¿cómo lo tomasteis? ¿Quién abre fuego con esta? ¿Y si es que os ha pasado? Bueno, a mí mi caso, no me han dicho nunca que no valía, pero sé que mucha gente me ha intentado poner frenos en mi carrera, sobre todo cuando estaba en San Sebastián. Y luego también he vivido un par de lesiones que me prepararon un año muy importante, que era el primero que venía aquí. Y más que decírmelo a la gente, es la sensación que yo tenía y superé eso con mis padres. Así que, nada, yo solo os digo que si de verdad os mola el baloncesto y queréis llegar al primer equipo, o simplemente queréis jugar porque os gusta, si alguien nos dice que no valéis o que se os da mal, ni le escuchéis. Lo importante es lo que vosotros creéis. Ya sea por diversión o por llegar al primer equipo, pero yo no soy el baloncesto, sino en cualquier cosa. Si se os dan malas mates y algún compañero os lo hice, al siguiente día me calláis y me enseñáis que sabéis más que eso. Esa es la mentalidad que tienes que tener para todo en la vida. Y es lo que me enseñaron mis padres cuando llegué aquí, que fue el peor año de mi vida, el primero, y bueno, es una mentalidad que me ha servido mucho. A mí nunca me lo han dicho. Pero si te lo dicen, como ha dicho, mi caso. Mi casco. A mí se me lo han dicho, y bueno, me lo ha dicho mi abuelo, pero no con el baloncesto, sino con el fútbol. Porque me dijo, un domingo me vino y me dijo, deja esto ya y apúndate al baloncesto que va a ser lo tuyo. Y bueno, entonces no se ha equivocado. Así que eso, que... Un aplauso. Y eso, que lo que han dicho tanto Nacho como Darío, que creéis en vosotros mismos y que lo que os diga a los demás, que os sirve para motivaros más y para, como dice Darío, callar a la gente y seguir luchando por ello. A mí no me lo han dicho, al revés. Mis padres o mis familiares me animaban a jugar, a disfrutar del baloncesto, a compaginarlo con los estudios, el trabajo, porque creo que es importante también. Y si alguien me lo ha dicho, ha sido alguna amistad anterior, algún amigo de la adolescencia, además, porque no tenía tiempo para estar con ellos y demás, pero creo que ellos no entendían lo que a mí me daba esto y que yo conocía gente aquí y que yo tenía suerte de vivirlo y ellos no. Entonces, no hagáis caso, seguid aquí, haced amigos aquí, pasadlo bien y podéis compasinarlo todo, si queréis. Un aplauso para esos padres y demás que sepan un abrazo. Un aplauso para esos padres y demás que sepan un abrazo, si queréis decir que el baloncesto es vuestra pasión, por eso habéis conseguido que sea vuestra profesión, en cierto modo. Pero también es importante conseguir compasinarlo con otras cosas, tener otras cosas que en la vida no sea 100% baloncesto, sino conseguir tener otros hobbies, juego para los amigos, estudios, familia, incluso otras dedicaciones profesionales, como el caso de Mariana. Bueno, como yo he dicho, para mí sí, sobre todo porque quizá en el femenino no es tan fácil ganarse la vida, a lo mejor, como en el masculino, que no tiene nada que ver, pero es importante tanto para los estudios y el trabajo tener otro hobby y tanto para el baloncesto tener otra ocupación. Creo que se retroalimentan los dos y yo os invito a tener algo más en la vida que no sea el baloncesto y viceversa, porque es muy bonito y a mí me ha servido de mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana, al final. Esto lamentablemente habrá un día que se acabe y bueno, hay que tener las espaldas cubiertas. Y bueno, pues aquí es apoyaros a estudiar y a hacer deporte, por supuesto que vamos a hacer esto, que se pueden compasinar a los dos. Vale, que el esfuerzo merece la pena, tanto en los estudios como en los avances. Entonces yo os apoyo, os animo a que luchéis porque tanto Darío como yo seguimos estudiando y hemos tenido días de que no quiere estudiar, de no quiere intentarlo, pero bueno, aquí estamos luchando contra ello y al final luego valoras el esfuerzo que eso conlleva y la satisfacción que lleva luego en aprobarlo y compaginarlo ambas cosas. Gracias. 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 Bueno, si algún día de verdad ya cuando cumpláis sus años queréis dedicaros al 100% al baloncesto porque os mola o creéis que tenéis una oportunidad muy grande, entonces sí que deberíais plantearos dedicar casi el 100% del tiempo a eso. Pero hasta entonces, lo que decía antes Mariana, disfrutar, hacer todo lo que queráis, ya sea aquí o con vuestros amigos o lo que sea, porque los años pasan volando. A vosotros os están pasando muy despacio, seguro, pero ya os digo que pasan volando. Así que hacer todo lo que podáis, hacer todo lo que os guste y ya cuando os vayáis haciendo mayores ya heis tomando algunas determinaciones. Gracias. 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 Como siendo un grupo en el que jugadores de junior compaginan con el senior, en un momento vi lo que vi aquí en la misma cancha entrenar el ACB con jugadores de mini infantil y eso es algo que me chocó muchísimo. Y ya yendo al lado deportivo, las plataformas que hay aquí para ir a ascendiendo nivel y llegar al primer equipo son mucho mejores o las mejores que hay en España porque mi club no la había. Ya digo que el primer equipo estaba en EVA cuando yo lo dejé. Así que ser conscientes de lo que tenéis de estar aquí e intentar aprovechar todas las oportunidades que tengáis. Escúchalos, porque si están aquí es por algo y nada, sentiros orgullosos de que estén estudiantes porque de verdad que es muy bueno. Gracias. Aquí sois chicas porque cuando Nacho empieza a jugar en la cantera hace hasta hace 30 años aquí no jugaron las chicas. Un poco cómo se notó ese cambio y cómo lo ves ahora el hecho de que haya chicos que están jugando. Bueno, es que eso quizás no lo sabéis. Algunas y algunos. Yo estudié en el Ramiro de Maestu también. Sí, pero hace ya mucho tiempo. Y cuando yo entré en el Ramiro de Maestu no había chicas. Eran todos chicos. Y la gente y los jugadores que formaban parte de los estudiantes eran todos del Ramiro de Maestu. Eran todos equipos masculinos. Había muchos menos que ahora. Y todos eran estudiantes del Ramiro de Maestu. Ahora ya veo que ha cambiado. A ver, ¿cuántos estudian ahora aquí en el Ramiro de Maestu? Que levanten el brazo. ¿Vale? Bajan el brazo. Y ahora que levanten los que no estudian el Ramiro. ¿Lo veis cómo ha cambiado? Ha cambiado. Y ha cambiado para bien. Entonces no había chicas aquí hasta que empezó a haber chicas en el Ramiro de Maestu. Y unas chicas un día se acercaron a la oficina del presidente y le preguntaron que por qué no había equipo femenino. Y el presidente le dijo, pues efectivamente, ¿por qué no había equipo femenino? ¿Por qué no hay? Y entonces fue, no sé en qué año, María Luisa no me lo recuerda, en el 89. Desde el año 89 hay equipo femenino aquí, del cual estamos más que orgullosos porque además yo creo que hasta han ganado más que los chicos en los últimos años. Así que el asunto era, nosotros en el recreo teníamos canastas de baloncesto, no había chicas, no había móviles, no había ordenadores, no había wifi. Con lo cual lo que hacíamos era jugar al baloncesto. No había otra opción. Porque jugar al baloncesto es, para mí, lo mejor del mundo. Lo que más me gusta del mundo es jugar al baloncesto. Y en el caso de los entrenadores, entrenar al baloncesto. Un poco sobre este papel de las chicas en la cantera, María Luisa, como capitana del equipo. ¿Cómo lo vives? La jugadora que más veces ha vestido la camiseta del club. ¿Cómo lo vestió ese papel de la cantera femenina? Bueno, para mí es una alegría, sobre todo cuando jugamos aquí y se ve a tantas niñas y chicas venir a vernos. Agradecer a los padres, sobre todo, que las traigan porque para nosotras, vamos, es una motivación extra. ¿Y cómo lo veo? Lo veo que es lo normal. O sea, veo que es lo que tiene que ser, que haya chicas, chicos, que juguemos todos. Y agradecer también a la generación de María Luisa que luchase por ese equipo. Y nada, a seguir porque no es que nos lo regalen, es que lo valemos igual que ellos. Entonces... Una pregunta para todos, para los cuatro. Cuando jugabas en la cantera, ¿tenéis algún jugador que veáis en el primer equipo o en el grupo de club? Yo quiero jugar como este tipo de estadística. ¿Qué pasa? Bueno, yo en cantera, no, te voy a decir, jugadoras con las que he jugado, sobre todo cuando era más joven. Y casi todas son en mi posición, o cuatro o cinco, y son, por ejemplo, Brooke Wyckoff, Marta Azurro, el año del ascenso linda Rubén. Más que nada porque eran jugadoras que no eran egoístas, por así decirlo, que trabajaban para el equipo y con las que, de cierta manera, yo conecté por eso. Entonces, para mí, nombrar esas. Para mí, no tanto el parecerme como jugador, sino el enfrentarme, ¿no? Yo, esto lo hablaba mucho con mi padre y era algo que me chocaba mucho, ¿no? Que de un año para otro pasaba de estar viendo, por ejemplo, Pete Michael por la televisión y al año siguiente estaba defendiéndole en el palacio, ¿no? Entonces, a mí eso, el primer año, sobre todo, con gente, ¿no? De grandísimo nivel, verles tan cerca es lo que más me chocó. También aquí, cuando estaba en cadetes, cadete de segundo año, que entrenaba el ACB antes de nosotros, pues bueno, compartir el vestuario con Jason, Daniel Clark, ahora también con Nick Alex Meli, que en esa época estaba ahí, pues bueno, para mí eso es un orgullo, ¿no? Es un orgullo poder compartir el vestuario con Nick, sobre todo, y él se lo he dicho. Pues hace seis años, siete años, que estaba viendo en la grada y ahora estoy compartiendo el vestuario contigo. Para mí eso es un honor, ¿no? Compartir el vestuario con tú también. Pues a mí lo que me gustaba, lo que yo quería, cuando yo jugaba en la cantera, yo era cadete, yo era junior, infantil, lo que quería era jugar como Vicente Gil y Chinche La Fuente, que eran los bases que jugaban en el equipo de primera división, que entonces no se llamaba ACB. O sea, que yo siempre quería jugar con la camiseta de los estudiantes y jugar como los que veía, como los bases del estudiante. Eso siempre era el deseo de todos los que jugábamos en la cantera, ocupar el puesto, porque yo jugaba de bases y yo quería jugar como los bases. Pero claro, a esos no sonarán algunos padres y los padres. Bueno, yo, en una muy buena anécdota, otra vez que lo he contado muchas veces y el culpable no se la cree todavía. Cuando yo era bastante pequeño, tenía la edad de los que estáis más o menos por la mitad, en mi casa Azofra era una leyenda, un jugador que le encantaba a mi padre, a mis tíos, y cuando yo era más pequeño, me iba a jugar a la escuela, me iba a jugar de base, y me decían, tienes que aprender, tienes que jugar como él, tal. Y fue muy curioso que con 15 años estoy jugando con la toda España con mi club de Sebastián y veo a Azofra, el hombre que tanto había escuchado, hablar con mis padres. Y yo recuerdo que me quedé con cara de susto y luego ya hablo con mis padres que contaron el motivo de esa conversación y tal. Y bueno, al final, Azofra, ese hombre que tanto me habían hablado mis padres, mis tíos, fue quien me trajo aquí. Así que ha sido una historia un poco así de fantasía. No se la cree, pero bueno, algo muchísimo en general. Y Azofra es un hombre que ha sonado muchísimo en mi casa y es un buen jugador al equipo de que pasa mucho. Dentro del vestuario del primer equipo, del ACB, del Liga 2, ¿hay algún tratamiento diferente, tanto para ellos como para Mal, por ser los chicos de la casa, por ser de la cantera? ¿Os da caché? ¿Os toca más marrones? ¿Cómo es eso? Esta respuesta es especial, es difícil de responder. A ver, tiene su parte buena y su parte mala, como toda la vida. La parte buena es obvia, que el Garillo lo hemos vivido y ahora estamos en otro lado del vestuario, es que cuando tú llegas siendo canterano, los jugadores canteranos del equipo te arropan mucho y te hacen esa presición muchísimo más fácil. Y ahora el Garillo estamos viviendo ese papel con otros chavales de Leo que están subiendo como Adams, como Nacho, como André. Y eso es bonito y a mí, además, bueno, eso va a preparar por mí, pero creo que además también nos facilito un poco yo en entrar en el primer equipo. Y las pegas que tiene es, pues, te lleva las maletas en los viajes, te hay que comprar favoritos, champú, para la ducha, ese tipo de cosas. Nos suele tocar a los canteranos jóvenes. Yo creo que en este caso pesa mucho más de bueno que las maletas. Hasta luego. Pues mucho mejor, creo yo, ¿no? No os preocupéis vosotros que cuando subáis al equipo de ACB, alguno, o muchos, os van a tratar muy bien, ¿verdad? Os van a tratar mejor, bueno, igual, pero un poquito mejor que los que pichan a lo mejor de fuera. Eso no lo dudéis. Mucho mejor, mira qué bonito subir, ¿eh? Y que los equipos del ACB que están allí, como ellos dos, que también han subido desde la cantera, vean subir a otro jugador, hombre, claro, lo van a tratar mucho mejor. Yo tengo poco que decir más, pero, Darío, ahora lo bueno que tenemos es el poder, como ya hemos hecho capitán, ya estamos ahí ya con el poder hecho, ya estamos ahí a tope, no, pero no. Lo que me pasa a mí, que he hablado alguna vez con él, es decirle, ya nos vemos mayores, ya no nos vemos mayores, ¿no? Ya ves que va subiendo otra gente, va subiendo de diferente época, lo hace mayor rápido, de diferente época. O sea, los cobrinos que tenemos son del 2000 ya y es como que nos choca, ¿no? Pero, bueno, intentamos que les parezca normal, que les parezca como si fuera un entrenamiento de EVA o Junior, porque, porque es así, ¿no? Al final somos jugadores, somos personas y, bueno, no tiene que haber esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, como a tanto Darío como a mí nos lo hicieron cuando subíamos, pues, bueno, intentamos dar ese ejemplo para cuando les toque a ellos arropar a los jóvenes que sepan cómo hacerlo. En el caso de las chicas yo creo que es un poco igual, o por lo menos por mi parte, yo intento facilitarlo, no sé, nací como ilusión porque yo he estado en ese papel y entonces espero que las chicas que suben, que están por ahí, opinen lo mismo, pero yo intento facilitarlo siempre y animarlas y que no lo pasen mal, por si yo alguna vez lo he pasado mal, aunque hay que meterles caña también, obviamente, pero sobre todo hacérselo fácil y animarlas. ¿El detalle que puede ser de la cantera la afición nos trata de un modo distinto, que puede ser, por ejemplo, a veces, que pidan más que salgáis sin quizá haberlo merecido desde el momento, o a veces cuando no salen bien las cosas hay un apoyo extra, ¿eso existe? Bueno, yo existe y se agradece, yo creo, bueno, yo en mi caso creo que estar muy agradecido a la opinión porque si no me han tratado muy bien y hay veces que no me han merecido y creo que eso se debe a que soy canterano y, bueno, siempre existirá el cantito de que salgan los chavales, pero bueno, eso ya es una cosa y, bueno, ser canterano en este club tiene muchísimas cosas buenas que malo, no les preocupes. Hombre, claro, cuando juega uno de los estudiantes que juega en la cantera o no juega en la cantera y lo hace regular, ¿le silbamos? ¿Cómo? ¡No! ¡No! Hay que animarle, ¿no? Habrá que animarle, igual que animas a un compañero en el mal momento, ¿no? ¿Le aplaudimos cuando mete la canasta? ¡Sí! Pues hay que animarle cuando no le salen bien las cosas, eso siempre, y siempre ha pasado eso en estudiante. Bueno, yo estoy con Nacho, ¿no? Yo ahora mismo le estoy en un momento ya de su vida, pero bueno, he pasado unos meses un poco tal y he notado ese arropamiento, ¿no? De la afición, de confiar en mí, de arroparme, entonces, bueno, estar tranquilos porque la afición es fiel y la afición confía en los anteranos, así que nada, no os preocupéis, por aquí arriba está bien. Bueno, yo de repente sí que se nota un cariño especial y eso como que motiva, ¿no? Se nota el cariño de la gente y quieres no fallarles o hacerles que disfruten, entonces para mí es una motivación y es positivo. Y bueno, ahora, como vamos así un poquillo de tiempo, pero creo que es turno para que preguntéis, digáis algo vosotros, vamos a ver si os parece, una pregunta para cada uno, ¿quién quiere preguntar? A Mariana, empezamos por ella. ¡No! ¿Alguien? ¡Sí! Como eres nuestra madrina, ¿vas a venir a vernos algún entrenamiento? Sí, sí, se ha apagado. Que por supuesto que sí, 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 sí. Tengo que hablar con Mariana, lo tenemos hablado, lo tenemos hablado, todos los años suelo ir, pero sí, por supuesto, iré. Prometido. Al testigo, eso sí que va. Una preguntita para Éstara, a ver, ¿quién quiere preguntar a Éstara? ¿Podríais preguntarles a los demás si quieres ir a un entrenamiento nuestro? Bueno, ya. Dice que si iríais algún entrenamiento suyo, ¿qué equipo sois vosotros? A Levine. ¿Podríais a ver a la Levine Macanson entrenar? Lo mismo que la compañera, que ya que eres nuestro padrino, que si vendrías. Es decir, que si vendrías el entrenamiento. ¿Y un partido? También. Sí, 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 sí. ¿El entrenador de la ley Luicedo dónde está? Ya hablaremos para cuadrar un partido para ir a veros, ¿vale? ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! que no sea si van a ir a veros al entrenamiento. Nacho, cuando ha dicho esto es yo voy a ser del equipo estudiante, yo no del equipo estudiante, no voy a ser del equipo. Muy buena pregunta. Antes de esa pregunta te voy a responder una cosa. Yo no he jugado solo en el estudiante, he jugado 16 años en el estudiante de profesional, he jugado dos años en Sevilla, en el Caja San Fernando que se llamaba entonces, y he jugado un año en Bilbao. Con lo cual, a pesar de ser un hombre de estudiantes, un jugador de estudiantes, también he jugado fuera, que no está mal tampoco eso. Pero yo siempre he crecido jugando al baloncesto, pensando solo en ser jugador del estudiante. Yo quería jugar en el estudiante. Cuanto más años, mejor. Muy bien, ¿no? Claro que sí. Porque es lo más bonito que me ha pasado. ¿Cómo te va el canal de YouTube? Bueno, ahora mismo lo tengo en stand-by, pero tengo ya unos vídeos hechos, que aún no los he puesto en público, y tengo también algunas ideas que ya iré contando, más para verano. Ah, lo ponéis en Edgar Vicedo. Lo ponéis en YouTube y sale ahí el canal. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza a jugar en el Madrid? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza a todas las mujeres que me lo han preguntado, si no es como tú, ¿Alguna vez estarías en Madrid? ¿Al día de hoy? No. No. Pero lo he dicho, lo he dicho también. Está muy bonito. ¡Tú es malo! ¡Que te vea bien! Me va bonita, ¿eh? Gracias. Para irte criticando, sin cosa. ¿Cómo de importante es que venga la carrera por su casa? Nos gusta reconocer ahí a los... a los deportes de gente de Agenda. Ahí están los ademistas. ¿Qué es lo que más importante es? Bueno, es muy importante, como decía antes Mariano, ya los chavales de estudiantes de nuestro partido, os estoy muy orgullo, porque sabéis que vos habéis de nosotros, y también los que podáis seguir. poder seguir así que es muy importante y vamos a que sigáis viviendo porque es la que estáis mucho yo ya lo he dicho antes para mí es motivacional así que para mí es importante así que por favor a vernos de cara a venir a los partidos de la liga femenina cuando tenés un gesto para algún momento de una canasta algún tipo de gesto que la gente que está aquí estos cinco de las chicas de la cantera sepan esta canasta la han celebrado dedicando a la parte que os parecería qué gesto podría ser voy a comprometerles yo el próximo partido de acb el primer triple que meta darío se lo va a dedicar a la cantera y va a hacer así después dicen que la primera canasta no tiene por qué ser un triple bueno pero espera un momento que también se van a comprometer no no tú también edgar y mariana no también o sea que todos para haber al acb y todos a ver el femenino el día 9 juega el femenino aquí en esta misma pista y en el malariño es contra el alaurín de la torre y el domingo 10 por la mañana tenemos un partido partido partidacto podríamos la banda no habrá en el within-center y tendremos aquí hasta los cracks y habrá también un homenaje es el mamá para los papás a los papás así que os esperamos ahí a todo el mundo para ver esos gestos que van a ver con la primera canasta así que nada con esto despedimos un plato un plato que quiere decir algo 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 venga nos despedimos todos con un estudiante cuando yo diga 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3